Imagínense que hoy en la portada de Los Ángeles Times, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, se ironiza sobre el larguísimo mensaje de López Obrador. A ver, estaban ahí sentados los dos en la oficina oval. Normalmente habla tres, cuatro minutos un presidente, habla tres, cuatro minutos el otro y listo. López Obrador se aventó treinta y un minutos. Treinta y un minutos hablando. Y entonces ponen su portada a Los Ángeles Times. López Obrador tiene mucho que decir después de que se saltó la cumbre de las Américas, o sea, después de que no fue a la cumbre de las Américas. El Wall Street Journal puso también una mención en su primera plana diciendo que el presidente de México visitó a Biden cuando los dos países viven una oleada de cruces fronterizos ilegales y crecientes diferencias en energía, en comercio y hasta en el asunto de la extradición de Julian Assange. Gracias. Gracias.